Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Amador. Bienvenidos a todos a la Tachala Online, sexto seminario webinar relacionado con las principales patologías de los animales de experimentación. Hoy día tenemos la visita de la doctora Pia Ocampos, quien nos va a entregar esta charla. La doctora Ocampos es médico veterinaria de la Universidad de Concepción. Ella actualmente es la directora del Bioterio Central de la Dirección de Investigación y Tecnología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. La doctora Ocampos tiene distintas especializaciones en Estados Unidos, en San Diego, en Baltimore, incluso en Italia, acerca del manejo, ¿cierto? Y relacionados con las facilities animales y también, por supuesto, con lo que es en su calidad de directora de bioterio, con la escuela, con la dirección de personas, mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con el personal especializado que trabaja en los bioterios relacionados con la investigación animal. Así que les damos la bienvenida a todos, les damos las gracias a la doctora Ocampos que nos va a entregar esta charla. Les pedimos que la modalidad de interacción sea a través del chat. Ustedes en el chat del costado pueden ir haciendo sus preguntas o sus comentarios. Pueden ir también contándonos algunas experiencias que hayan tenido, incluso con los animales. Y nosotros, al término de la charla, las vamos a ir recogiendo. De esa forma, si hay algunas preguntas que se repiten, se hacen una sola vez, ¿cierto? Se consolidan. Y vamos aprovechando después una instancia de discusión con la doctora Ocampos. Así que, sin más, muchas gracias nuevamente y dejamos a la doctora con su charla. Gracias, Cristian. No sé si me escuchan bien. Se escucha bien. Ya. Vamos a empezar con esta charla que es bastante ilustrativa. No quiero que se aburran. Va a ser con bastantes fotos. Y vamos a empezar de lo más básico a lo más específico. Ya, como les dijo Cristian, al final, por favor, quisiera que hicieran las preguntas para no extender tanto la charla. Tenemos una hora más o menos para esta presentación. Bueno, el tema que les vengo a hablar hoy día son las principales patologías que ustedes pueden ver dentro de una facility. Ya. Y vamos a empezar desde lo más básico. Cómo se genera la enfermedad y cómo diferenciar un animal sano de un enfermo. Y luego vamos a ir a ver específicamente qué tipo de enfermedades por grupo, ya sea ratas y ratones, que ustedes pueden ver normalmente dentro de una instalación. Como todos sabemos, la salud es un equilibrio entre los factores genéticos y ambientales. Cuando estos se ven alterados, se produce un estrés y el animal se infecta. Ya. Y posteriormente empieza la enfermedad de enfermedad propiamente tal. Dentro de los principales factores estresantes, y esto es súper, súper importante que lo tengan en cuenta, hay varios factores. Dentro de ellos tenemos los ruidos, las radios, las máquinas lavadoras de jaula, los gritos, los portazos. Hay gente también que lleva celulares dentro de la facility donde están los animales alojados. Y eso, la verdad es que es súper nocivo para los animales porque los animales escuchan en baja frecuencia. Y por lo tanto, cuando estos animales están estresados, empiezan a bajar las tasas de reproducción y empiezan a tener estereotipas que son como comportamientos condicionados. Empiezan a morderse entre ellos o se empiezan a sacar el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es súper importante que ustedes, cuando entren al bioterio, no lleven notebook y tampoco lleven celulares. Los golpes de frío y de calor también son súper importantes. Los animales se manejan en un rango de temperatura 21 más menos 2 y a una humedad del 30 al 70 por ciento. Cuando esto se dispara, los animales, como tienen un metabolismo tan rápido, se deshidratan rápidamente y pueden morirse de manera súbita, como lo vamos a ver más adelante en otras enfermedades. El transporte también es súper importante porque nosotros generalmente importamos desde otros países nuestros animales, ya nuestro pool genético. Nosotros cuando hay los proveedores internacionales que son más usados son Charles River y Jackson Laboratories y ellos son bien precavidos al mandar estos animales en estas cajas de transporte. Pero cuando nosotros hacemos el transporte entre regiones, ya sea de Santiago a Concepción, de Santiago a Tarca o no ha tocado mandar animales hacia otra, hacia el norte, nosotros tenemos que procurar que esos animales estén en la cantidad adecuada por los centímetros que están en la caja y además darle un soporte hídrico y además tener comida constante. Hay distintas cosas o distintos sustratos que tú puedes darle al animal. Por ejemplo, hay proveedores nacionales que venden unos geles de gelatina que le dan hidratación al animal y las personas que no tienen tantos recursos pueden poner papa picada, también pueden poner manzana verde, también que también es una buena fuente de hidratación. La mala manipulación también, por otro lado, es un agente estresante. Ustedes les pueden ahorrar varios dólares de cabeza saber cómo manipular bien un animal. Ya es increíble, ya un animal que está bien manipulado versus uno que está mal manipulado porque finalmente altera sus resultados experimentales. Otra cosa importante es nunca, nunca, nunca reagrupar animales de otras camadas. ¿Por qué? Porque los animales, sobre todo los ratones, son súper agresivos y cuando se encuentran de distintas camadas se pelean hasta matarse. Lo vamos a ver en otras imágenes que les voy a mostrar más adelante. Dentro del comportamiento normal del animal hay tres factores que uno tiene que ver. Por ejemplo, cómo se mueve el animal. Generalmente los animales de experimentación se mueven de manera vivaz, ¿ya? Siempre pegadito al suelo, pero de manera vivaz siempre están olfateando, se levantan en dos patas, se llama postura bipedal, tienden a construir nidos. Por eso es súper importante, sobre todo para los ratones, es darle un tema de enriquecimiento ambiental, ya sea con un conito de vacío de confort, papel picado, ellos los vuelven a picar, de manera de que ellos pueden tener sus conductas normales, ¿ya? El acicalamiento también es un factor también de buena salud. El animal que está bien acicalado es un animal que está normal. La alimentación. El animal siempre tiene que tener agua a disposición. Nunca se le debe privar de agua, ¿ya? Cuando está inactivo, generalmente, nosotros acuérdense que ellos duermen de día y de noche están activos. En general, por eso se les pide cuando la gente entra al bioterio, que sea en un mínimo de personas, ¿ya? Y que con el mayor silencio posible, ¿ya? El animal siempre, 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 un animal normal va a estar alerta. Bueno, aquí tenemos en una imagen cómo es un animal sano. Bueno, estas son dos ratitas que son juveniles. Si se fijan, el pelo es un pelo parejo, blanco, siempre se están acicalando. Están en una postura bipedal, siempre se paran en dos patitas. Si se fijan, las orejas, las patitas, las manitos, la cola, siempre está rosada. Ese es su color normal. Las vibrisas o bigotes siempre tienen que tener como estar extendidos, nunca hacia abajo, ¿ya? Hacia atrás, las vibrisas puestas hacia atrás también indican un proceso doloroso del animal. Por eso hay que tener mucho ojo con este tipo de cambios en la carita de los animales, ¿ya? Aquí tenemos un animal enfermo. Si se fijan, la diferencia entre un animal sano y un animal enfermo es el pelaje. El pelaje del animal enfermo es un pelaje irsuto, desordenado. El animal no tiene ganas de acicalarse ni de limpiarse. Si se fijan en la postura del animal sano, él está un poquito separado del piso. El animal enfermo siempre tiene sus cuartos traseros echados, ¿ya? El ojo también es un punto a considerar porque el ojo siempre tiene que estar como sobresaliente y brillante. En el animal enfermo está hundido y opaco. ¿Por qué? Porque atrás del ojo hay un panículo adiposo que cuando el animal está enfermo, está cursando con un proceso infeccioso, el animal se deshidrata rápidamente y saca el agua de ese panículo adiposo y por eso el ojo se hunde, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, otra imagen. Esta ratita, la verdad es que es una rata callejera. Lo ha pasado bastante mal. Le falta hasta un pedazo de oreja. Los ojos están opacos. Si se fijan, siempre está como casi echada en el piso. Generalmente los animales enfermos pierden masa corporal rápidamente y se nota en el dorso porque se le ven como, se le tienden a notar los huesos del espalde de la cola. La cola en el animal es súper importante en estos roedores porque ellos regulan la temperatura a través de la cola por movimientos de contracción y dilatación. Entonces, cuando el animal está deshidratado, lo primero que se deshidrata es, se va hacia adentro el ojo y se deshidrata rápidamente la cola, ¿ya? Aquí más imágenes sobre un ratoncito enfermo. Bueno, aquí vemos en la imagen superior, vemos un animal totalmente deprimido, vemos que en la parte en el círculo superior se ve que está, se le nota ya como una curvatura en la espalda. El ojo está hundido, está como totalmente inconsciente ese animal. Es un ratón. En la parte de abajo tenemos una rata. Se dan cuenta que esta rata, el pelaje que tiene, está bastante insuto, está amarillento, se nota que esta rata está con bastante dolor porque tiene una postura encorvada. Si se fijan, los cuartos traseros están apoyados ya casi en su totalidad y además si se fijan y si son observadores, el ojo tiene como una mancha negra. Eso corresponde a una secreción que se produce detrás del ojo también, que es la glándula de jardín que produce porfirina, cuando, que es la responsable del rojo del ojo de los animales, ¿ya? De los roedores de experimentación. Cuando el animal se estresa, esta glándula de jardín empieza a producir grandes cantidades de porfirina que no son capaces de absorber de manera natural por el organismo, entonces empieza a caer por el ojo, por el lagrimal del ojo y se ve como que el animal estuviese llorando sangre. A veces también tiene la zona del morro, de la nariz, porque el lagrimal está conectado con las fosas nasales. Entonces, ese también es un factor a considerar de ver si efectivamente el animal está cursando con un tipo de estrés o un cuadro viral, que lo vamos a ver más adelante, que también produce este tipo de problema. La interacción de los animales, ustedes saben que los roedores son animales sociables, ¿ya? Generalmente se recomienda siempre alojarlos en grupo, ¿ya? Pero no mezclar camadas distintas por el tema de las peleas. Cuando el animal está estresado, tiende a aislarse de la caja o bien se mueve mucho o es muy agresivo a la manipulación. Y eso también es súper importante que ustedes tengan en cuenta. El animal que tiene un proceso infeccioso o doloroso no se va a dejar manipular o te va a querer morder, ¿ya? Entonces, como resumen, ¿en qué me debo fijar si un animal es sospechoso que algo le pasa? Bueno, hay ocho signos que yo puedo ver rápidamente. Comparar con el resto de la caja en sus compañeros, si tiene el mismo comportamiento, tiene el mismo tamaño, la edad del animal, si presenta lesiones, cómo deambula, si tiene los brazos, las piernas demasiado tensas o arrastra un miembro, la actitud a la manipulación, me trata de morder, se queda demasiado quieto, si hay fecas que no sean de manera normal. Las fecas en los roedores de laboratorios son fecas duras y son de color negro. Cuando los animales tienen algún proceso infeccioso, sobre todo viral o bacteriano que ataque al sistema digestivo, las fecas son muy blandas o descoloridas y eso me indica que el animal está cursando con algo. El ritmo respiratorio, le cuesta respirar, ¿cómo es su respiración? Su respiración es costal o abdominal, eso también es un factor a atender, ¿ya? Y la sangre, si hay sangre en la caja también es también un signo bastante grave, ¿ya? Aquí, bueno, aquí está una imagen real de lo que nos pasó en el laboratorio, teníamos una camada de C57 y había uno que estaba más chiquitito, ¿ya? Si hacemos un zoom en la imagen donde está la flecha roja, vemos que se asoma como un colmillo hacia afuera. generalmente cuando las cepas están muy entrecruzadas, perdón, la alineación de las mandíbulas, sobre todo en los C57, empieza a haber una alteración y como los dientes de los roedores crecen constantemente y necesitan material bueno para roer, por eso se llaman roedores, estos empiezan a crecer de manera desmesurada, ¿ya? Y por lo tanto el animal le empieza a costar alimentarse y pasa a este tema que tenemos un animal que es más chiquito que el resto, ¿ya? Aquí lo que se optó fue eutanasiar a la, a toda la camada y generalmente lo que pasa es la decisión final, si en tres generaciones tenemos lo mismo, es eliminar los reproductores y traer nuevos reproductores, ¿ya? La edad del animal, aquí tenemos un animal geronte o un animal viejo ya de más de un año versus un animal juvenil. Si se fijan, la diferencia es evidente. El animal geronte o el animal más viejito tiene, tiende a tener una masa corporal más, más grande, tiene el pelaje más, no digamos que desordenado, sino que es como más frondoso y bien canoso, ya sobre todo en la parte del morro tiene hasta como pelitos más grises, se mueve de manera más lenta, en cambio el animal juvenil tiene su pelaje totalmente homogéneo, un color parejo y además está todo el rato moviéndose. Entonces eso es importante que ustedes vean que la conducta entre un animal juvenil con un animal ya más viejo también puede diferir en el tema de vivacidad. Si ustedes van a una caja de animales juveniles van a ver que están todo el rato colgándose en la reja, se están persiguiendo unos con otros, en cambio un animal que es más viejo siempre va a estar aislado en la caja pero va a estar como un anciano, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de cosas que podemos ver dentro de la colonia, las lesiones. Aquí tenemos tres tipos de lesiones, en la primera imagen con el fondo verde vemos cuatro machos, fíjense que estos machos fueron reagrupados de distintas camadas y se empezaron a morder la grupa, la parte de la espalda, que eso es lo que hacen ellos por agresividad. Aquí lo que pasó fue el animal que el agresor es el que no tiene nada en el cuerpo y generalmente lo que se hace es eutanasiar a toda la colonia, ¿ya? En la imagen del centro tenemos una imagen de un C57 que tiene un pelón y con laceraciones también en la parte de la nuca. Esto corresponde a un animal que, fíjense que los C57 a partir de los seis, siete meses empiezan a alguna, cuando la cepa está muy entrecruzada o hay un inbridi muy grande, empiezan a tener estas dermatitis que empiezan a supurar, ¿ya? Generalmente esto nosotros hemos tratado de tratarlas con algún antibiótico tópico, pero la verdad es que estos animales no se recuperan, en realidad empeoran con el tiempo. Lo que hay que hacer cuando aparecen este tipo de lesiones es eutanasiar al animal de manera inmediata para que no siga sufriendo, ¿ya? Y también si pasan tres generaciones y el animal sigue saliendo con este tema, hay que traer reproductores nuevos. En la última imagen, en la parte derecha posterior, tenemos dos animales, uno al lado del otro. Este está, hay un animal que tiene un pelón en la cara. Esto se llama barberín. Es una conducta normal en los ratones, es por dominancia. El animal le pela, el barbero le pela la cara al animal o el cuerpo para mostrar su dominancia, ¿ya? Y el barbero es el que no tiene ninguna marca en el cuerpo, ningún tipo de pelón. Lo que se hace acá para solucionar ese tema es sacar al barbero de la caja, ¿ya? ¿Cómo diferencio la lesión de barberín de la lesión de la dermatitis? Es fácil porque si se fijan, el barberín es una lesión pareja que no tiene ningún tipo de laceración. Con respecto a la deambulación, ya había dicho de que un animal normal deambula de esta manera. Ya siempre pegadido al piso, una postura alerta, vibriza muy extendida. Un animal con una deambulación anormal arrastra un miembro o apoya todo su tren posterior. Este animal claramente estaba cursando con un tema atáxico o finalmente puede haber sido una cirugía lumbar mal hecha, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Eso también quiere decir que el animal está cursando con un tipo de enfermedad. La manipulación, ya la había comentado, de que la manipulación es muy, pero muy importante en los animales. Un animal que es mal manipulado va a producir resultados experimentales malos y por lo tanto van a tener que repetir nuevamente su proceso experimental. El animal que está estresado o tiene un proceso doloroso no se va a dejar manipular o te va a tratar de morder. Cuando las hembras están sufriendo un proceso infeccioso o son mal manipuladas, tienten a comerse las crías. También es algo bien común, sobre todo en las ratones. No tanto en las ratas, ¿ya? Aquí tenemos un caso, yo le estoy mostrando en esta foto casos normales que se producen en nuestro laboratorio. Aquí hay un animal de un grupo de experimentación que estaba viendo un tema respiratorio. Aquí hay un animalito que está cursando efectivamente con esta enfermedad respiratoria y vemos que la oreja, las patas, la cola tienen una coloración blanquecina. Eso no es normal. ¿Se acuerdan que al principio les dije que todo tenía que estar bien rosado? También si se fijan, el pelaje está totalmente hirsuto, desordenado, porque el animal ya no tiene fuerza para acicalarse. Se fijan que el tren posterior, el animal está totalmente echado sobre el tarso y su metatarso, ¿ya? El ojito está totalmente opaco, no es un ojo brillante. Y en la zona de las vibrisas o bigotes, si se fijan, en la piel que se ve, se ve una piel azulosa. ¿Por qué se ve azulosa? Porque el animal está cursando con un cuadro cianótico. Hay una poca oxigenación de la sangre producto del cuadro respiratorio que está sufriendo, ¿ya? Acá hay otra imagen del mismo animal, pero distinto ángulo. Aquí, al lado izquierdo, vemos un animal normal, como está atento al medio, en cambio, él está totalmente desorientado. Si se fijan, sus orejas no están parejas. Se acerca demasiado a la orilla de la mesa. Probablemente porque, como les digo, está un animal totalmente, está casi cayendo en choco. Este animal finalmente fue octanasiado. Si se fijan en la cola, hay una línea. La línea esa corresponde a la vena caudal de la cola. La cola en los alrededores de experimentación está compuesta por tres venas y una arteria. Estas venas, para que se vean en los animales, nosotros tenemos que dilatarlas de alguna forma, aplicarlas a un tema de calor o algo acá. Simplemente el animal se le ve así, tal cual, porque el animal está deshidratado. Además, está con un cuadro cianótico, por eso se ve la cola con esa línea como lila que se ve aquí. ¿Ya? Aquí hay otra imagen de otro caso que tuvimos en el laboratorio. Tenemos un animal normal y el animal de abajito está con una dermatitis supurativa por un tema de dieta de alta en grasa. Tenemos grupos dentro de la facultad de medicina que experimentan con dietas alta en grasa, que son dietas comerciales que se compran. Y el animal, a los tres, a las tres semanas de haber estado consumiendo esta dieta alta en grasa, empezó con llagas en la piel. Si se fijan, el animal está casi caminando en puntillas. Esto debido a que en la zona del abdomen estaba lleno de llagas. ¿Ya? También una dermatitis supurativa en la zona craneal también. La cola, si se fijan, es mucho más delgada porque está totalmente deshidratado a este animal. ¿Ya? Este animal finalmente lo tuvimos que eutanasir. Acá tenemos un animal que amaneció muerto. ¿Ya? Nosotros practicamos siempre cuando un animal aparece muerto dentro de una colonia, lo ideal es hacerle una necropsia, una, sí, una necropsia antes de las 24 horas y sin dejar el animal dentro del refrigerador porque eso altera también los colores de las vísceras. Al hacer la necropsia vimos que el animal tenía una lesión, esta es la parte del lobo, tenía una lesión en la parte lumbar y al abrir el abdomen vemos que hay un tremendo globo aquí que corresponde a la vejiga y las vísceras están totalmente de color verde, que eso tampoco es normal. Averiguando con el grupo de investigación, le habían hecho una cirugía a nivel de columna. La cirugía quedó mal hecha y por lo tanto provocó esta lesión lumbar y provocó la no eliminación de la orina de la vejiga y una septicemia generalizada en el animal. Ya esto se llama vejiga hipotónica. Aquí hay un caso también bastante común dentro de las colonias que es animales totalmente pelados, las crías. Esto es también barbering. La hembra pela a sus crías por un tema de dominancia. Vemos que en la imagen de la derecha están los tres animales adultos, son dos hembras por un macho y la hembra es la que pela a las crías. Esta es una conducta normal, no hay para qué asustarse si se fijan bien. No hay laceraciones en la piel. Acá hay una lesión bastante similar a la anterior, pero este es crecimiento acíclico del pelo. Hay ciertas cepas como por ejemplo la C3H que tiene una alta incidencia de hacer este tipo de anormalidades y de hecho se ocupa para ver el tema de alopecia. Ya y bueno, estos animales hay ciertos meses que están totalmente pelados y después tres meses vuelve de nuevo el pelo. Esto se llama crecimiento acíclico del pelo. Aquí tenemos un animalito que tiene una dermatitis seborreica derivado de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es una bacteria que vive normalmente en la piel de nosotros. Cuando nosotros no usamos guantes o elementos de protección personal, nosotros corremos el riesgo de pegarle esta bacteria a los animales que están inmunosuprimidos. Este animal era un animal que estaba inmunosuprimido en una parte convencional y que sufrió este tipo de infección y ven que está lleno de laceraciones. Bueno, ya el animal está muerto. Después nosotros mandamos muestras a Charles River, nosotros mandamos muestras a Estados Unidos para confirmar los diagnósticos porque acá en Chile no teníamos esa posibilidad y fue por Staphylococcus aureus. Ya, por último quería mostrarles esta imagen para después entrar ya a lo más específico. Tenemos, hay otro tipo de síndrome que es el síndrome de microostalmia que vemos animalitos con el ojo muy chiquitito que empiezan a aparecer dentro de las cámaras. Esto pasa generalmente en animales que están muy entrecruzados, empiezan a cruzarse entre hermanos. Ya, cuando pasa este tema, bueno, en la imagen tenemos un animal normal versus el animal que tiene este ojito súper chico. Ya, cuando pasa este tema nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros reproductores. En un esquema comercial, ya, lo indicado es cambiar los reproductores cada ocho meses, ya, para que no haya problemas ya sea de fertilidad, de anormalidades como las que estamos viendo en esta imagen, ya, y también cuando empiezan a disminuir las tasas de número de cría, ya, empiezan, empiezan a pasar este tipo de cosas cuando los reproductores no se cambian, ya. ¿Por qué es importante tener un bioterio que tenga una flora bacteriana y viral conocida? Porque la mayoría de las enfermedades que uno presenta dentro de la, de la, de las colonias son enfermedades subclínicas, que no tienen signos aparentes, ya, y por lo tanto el investigador se da cuenta cuando hace el mismo experimento que un colega en Estados Unidos y no le sale los resultados experimentales como él desea, ya, o se enferman o se empiezan a enfermar los animales antes o se empiezan a enfermar los animales después, ya, y esto provoca una pérdida monetaria. ¿Por qué? Porque el investigador tiene que volver a repetir el experimento y éticamente eso no está bien visto, ya. Quiere decir que no hay un control acucioso de los animales que yo estoy experimentando. También puede provocar problemas más graves como sodonosis. La sodonosis, para los que no son veterinarios, son enfermedades que se pueden transmitir del animal hacia el humano, ya, que lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, ya. Entonces, por eso es muy importante. Yo sé que no todo el mundo tiene los recursos para hacer un muestreo cada tres meses de animales sentinelas, pero sí se puede trabajar con estos animales sentinelas en el sentido de que estarlos vigilando macroscópicamente si efectivamente están presentando algún tipo de anormalidad, ya. dentro de las patologías tenemos tres grandes grupos, las enfermedades bacterianas, virales y otras, otros tipos de enfermedades que son producidas generalmente por parásitos o por peleas, o lo vamos a ver más adelante, ya. Entonces, ahora lo que vamos a ver es las enfermedades del ratón, ya. En las enfermedades del ratón tenemos de origen bacteriano y viral, ya. Dentro de las de origen bacteriano tenemos este pool de enfermedades que vemos en la pantalla, ya, y que yo les voy a explicar a través, algunas, las más importantes a través de imágenes. Ya tenemos, de estas enfermedades bacterianas, las que atacan al sistema digestivo, generalmente provocan una diarrea líquida, disminución de peso y además, en algunos casos, prolapso rectal, ya. Por ejemplo, acá tenemos, en la parte superior, animales con la enfermedad de Tícer. Este es una enfermedad, una bacteria que afecta al sistema digestivo y produce una deshidratación súbita de los animales. Al otro día, cuando uno llega al bióterio, hay animales muertos que tienen gran cantidad de feca en el tren posterior y que están totalmente deshidratados. Su pelaje está húmedo porque el animal, como ha perdido tanta agua, empieza a ocupar su propia salida para poder hidratarse, perdón. Ya, al lado derecho tenemos, con fondo negro, tenemos un animal con helicobácter. El helicobácter es una bacteria que ataca al sistema digestivo y generalmente produce un prolapso rectal, ya que es como un signo patronomónimo de esa enfermedad. Por otro lado, tenemos esta pseudomonas, que generalmente es una bacteria que ataca al oído medio y provoca en los animales un torneo. Ya, el animal empieza a girar, a girar, a girar sobre su propio eje y un tortícolis. Así que esos pueden ser diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Ojo, que todas las enfermedades que nosotros estamos viendo y les estoy mostrando en estos momentos, siempre, siempre, siempre se tienen que confirmar con laboratorio. Ya, yo puedo dilucidar para dónde va esta enfermedad, pero la confirmación siempre es por laboratorio. Aquí tenemos animales que son ratones, que han sido atacados por distintas enfermedades bacterianas en el tracto digestivo. Ya, esto es solamente para que ustedes tengan una muestra de cómo se alteran los colores dentro del sistema digestivo. Tenemos un hígado acá que está lleno de puntillado blanco, que son zonas necróticas donde ya no llegó sangre. Vemos las asas intestinales totalmente grises. Aquí otro hígado también con este puntillado, fotofocos atelectásicos se llaman estos. Y, por ejemplo, la enfermedad de Tícer produce una distensión abdominal. Al abrir el animal, se ve que el intestino parece un verdadero chorizo, como lo que vemos acá. Ya, la importancia de la interferencia en la investigación en el tema, en las enfermedades bacterianas, por ejemplo, para los grupos que estudian hígado, cáncer, todos los parámetros se ven totalmente alterados. Ya hay una alteración de la actividad enzimática, hay una alteración de la función intestinal, se suprime el crecimiento de los tumores trasplantados. Nosotros tenemos por lo menos cinco grupos en el laboratorio que trabaja con cáncer. Por eso, para nosotros es súper importante hacer muestreos cada tres meses de la sentinela, porque no pueden tener este tipo de bacterias, ni salmonella, ni citrobacter, ni helicobacter, porque todo esto altera el sistema inmune y, además, los tumores empiezan a crecer a destiempo, que es lo que dice la literatura. ¿Ya? También altera la cicatrización de la herida, esta presencia, sobre todo, de las bacterias, que les acabo de mencionar. En el sistema respiratorio tenemos otras enfermedades con otras bacterias, como por ejemplo micoplasma, carbacillus, pastorella, corinobacterium, cucheri, ¿ya? Aquí tenemos un animal con micoplasma. El animal que está con micoplasma también puede ser confundido con el animal que les mostré anteriormente, que era el de pseudomonas. Ve que tiene este torneo, empieza, es una bacteria que también ataca al oído medio. Entonces, por lo tanto, uno tiene que siempre hacer el diagnóstico diferencial. Pueden ser dos enfermedades o más. Entonces, el diagnóstico diferencial por laboratorio es muy, muy necesario. Ya, generalmente, estas patologías respiratorias, al momento de hacer una necropsia en el animal, el pulmón sale totalmente, pierde su forma, hay presencia de abscesos, como vemos acá. También hay patologías respiratorias que afectan también a los ojos de los animales, como vemos en esta foto, en la tercera foto, que vemos un animal con el ojito totalmente hinchado. Esto es una bacteria pasteurela que afecta a todas las estructuras anexas del ojo y produce esta inflamación tremenda, ya, que puede atacar a nuestros animales. Fíjense que nosotros en el laboratorio tenemos, son, la cepa C57 es bastante propensa a estas normalidades oculares, ya, pero hemos detectado que es porque los animales o están muy entrecruzados o bien hay un modelo transgénico entremedio, porque generalmente los investigadores tienen que cruzar estos, compran modelos experimentales que se enferman rápidamente y los tenemos, los tenemos que cruzar con C57 para extenderle la vida media, ya. Aquí tenemos imágenes de estas filococopos aureus, en la primera imagen la que dice A, hay un animal que tiene una furunculosis, bueno, este animal peleó con otro, se mordieron y como esta bacteria es una bacteria oportunista, se coló en esta herida y produjo esa inflamación. También la pastorela, aparte de producir estos, esta inflamación en la estructura anexa del ojo, también ataca a otros sistemas, produce abscesos subcutáneos a nivel reproductivo, ya aquí vemos en la parte de, aquí tenemos una hembra, donde se ve que tiene una masa subcutánea, al abrirla vemos que tiene un absceso, que estaba, que este absceso finalmente llegaba hasta, venía desde el útero, ya, entonces tener pasteurela dentro de tu colonia también afecta los parámetros reproductivos normales de la colonia, ya. Dentro de las patologías del ratón tenemos varias, tenemos la hepatitis, rotavirus, parvovirus, virus Sendai y virus de electromedia, ya. Ahora, todas las bacterias, los virus a nivel digestivo cursan con diarrea. Eso es como un signo, para que lo tengan en mente, siempre, siempre, siempre pasa esto. Igual también con algunos tipos de parásitos, que les voy a mostrar más adelante. Aquí tenemos en la primera imagen un ratón totalmente pelado, que es un ratón NUT, el cual está bastante bajo de peso. Este es un ratón que tiene rotavirus y vemos que aquí son hermanos de la misma cama, son los mismos NUT, pero vemos que el ratón que tenía rotavirus está, perdón, hepatitis, discúlpenme, esto es hepatitis, está con bastante bajo peso. Este de abajo es de rotavirus, generalmente el rotavirus ataca a los animales neonatos, ya, y produce esta diarrea amarillenta que se ve aquí en la foto. Los virus respiratorios, como el virus Sendai, son endémicos. ¿Qué quiere decir endémicos? Viven dentro de la colonia, pero cuando hay animales inmunosuprimidos, estos atacan generalmente a los animales neonatos o lactantes, ya, y produce generalmente, aquí esto es un pulmón que está totalmente necrótico, ya, con zonas muertas, sin sangre, etcétera, ya, pero generalmente, como digo, vuelvo a repetir, son animales que, es un virus que es endémico, pero ataca solamente a los animales inmunosuprimidos. Acá tenemos una imagen de el virus de electromelia o virula del ratón, donde hay una, el animal empieza con una dermatitis supurativa, se empieza a rascar constantemente, empieza a salir líquido de la herida, luego se forma una costra y el animal tiene una desesperación tan grande por la picación que empieza a automutilarse. Aquí tenemos imágenes de otro animalito que tiene la misma enfermedad que se cortó su patita, el mismo, por el tema de la picazón, ya. Al igual que las enfermedades bacterianas, la interferencia en la investigación de las enfermedades virales, se ven generalmente en el sistema inmune, ya. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con sistema inmune, voy a ver que hay una depresión severa de los linfocitos T, B, también hay una alteración del factor de necrosis tumoral, y también si yo trasplanto tumores, estos tumores se contaminan y no crecen, ya. Entonces, por eso es importante también que los virus que acabo de demostrar no estén presentes en su panel microbiológico de los animales que tienen en el laboratorio. Dentro de las patologías del ratón tenemos las patologías parasitarias. Y esto es un manejo que todos los bioterios pueden hacer porque es muy barato, ya. Hay unos test que se llaman test de Graham, que es simplemente escocho, ya. Desde que ocupamos en la oficina, se transparente, lo frotan en la zona perianal del animal, con suavidad, obviamente, y detrás de las orejas lo ponen en un cubreobjeto, lo llevan a un microscopio de contraste, y ven esta imagen que vemos acá, que pueden ver ácaros o también pueden ver huevos de piojo, ya. Hay un test también que se llama test del fondo oscuro, que es la imagen central que vemos aquí, que el animal tiene como una especie de caspa. Esto es para ver ya cuando el animal ya está muerto, se ha muerto hace poco, meten el animal con una cartulina negra, lo meten al refrigerador por cinco minutos, lo sacan y van a ver que el animal tiene como esta caspita. Eso quiere decir que el animal todavía tiene ácaros vivos en su pelaje y ellos tratando de buscar el calor, abandonaron el animal. La tiña también es dentro de colonias convencionales, donde no hay un buen manejo de colonia, pueden haber animales con tiña, como por ejemplo este ratón que estamos viendo acá, que tiene zonas alopésicas entre el ojo y el hocico, ya. También pulgas pueden tener los animales, pero ya eso es en un caso donde ya no hay ningún tipo de control sanitario, ya. Dentro de los parásitos internos tenemos varios tipos de parásitos como los espironoclus muris, yardiamuris, parásitos redondos como los nematodos, la sifacia, que es una zoonosis, y las teñas, ya. Todos estos cursan con pelo y suto, disminución de peso, crecimiento retardado de las camadas, ya que al microscopio se pueden ver así, perdón, espironoclus muris, como su nombre lo indica, es como un espiral. La yardia tiene como una forma de mantarraya, para que sepan ustedes, y los guistes de yardia se ven así. ¿Cómo puedo lograr esta imagen? Yo en mi laboratorio sí tengo solamente un microscopio. Fácil, ustedes no necesitan ni siquiera un método de contraste. Cuando un animal se muere y sospechan que está parasitado, lo que se hace es tomar una placa Petri, ponerle un suero fisiológico, sacar un asa intestinal, ya, y con un bisturí romper esta asa delicadamente y sacar el contenido. Si el animal está infectado, se va a ver así como en la imagen que dice yatiamuris o guistes, se verá así en el, en el, en la imagen. Ya, la cifasia, ya son nematodos redondos, son gusanos redondos, perdón, tienen esta forma también, se pesquizan de la misma forma que acabo de comentarles, al animal muerto, se saca un asa intestinal, se pone una placa Petri y se ve al microscopio, ya. El eminolepis, que es una teña también, que produce estrabos en los animales de experimentación. Son gusanos planos y como ven acá, se ven hasta las proglótidas de la teña, que son los segmentos que dividen al gusano plano, ya. Y también se ven al microscopio. ¿Cómo puedo evitar que tenga parásitos mi colonia? Muy fácil, hay un tratamiento que se hace con ivermectina o neubón y se hace un aspersado antes de hacer cambios en los animales por tres semanas, tres veces a la semana, con un, se mete con un aspersor y al animal se le echa así como un spray y eso se prepara dentro del laboratorio. Si quieren, más adelante yo les puedo mandar mi correo, yo les puedo dar la fórmula para que preparen esto y tengan esto dentro de sus protocolos de sanitización. Aquí tenemos una imagen de varias cosas que pueden pasar en la colonia, por ejemplo, este animal que peleó, fue agrupado con otros animales. También tenemos barberín, acá si se dan cuenta las lesiones son parejas. Tenemos crecimiento acíclico del pelo, ya. Este animal se reagrupó con otro animal macho y se empezaron a morder y murió de la herida que el compañero le produjo. Y acá tenemos un ratón con un tumor mamario bastante profundo. Eso a nivel de los ratones. Tengo poco tiempo. Acá vamos a pasar a las patologías de ratas, ya. Generalmente las patologías de rata y ratones son similares, pero hay ciertas como diferencias mínimas entre uno y otro. Tenemos la enfermedad de tícer, salmonellosis, micoplasmosis, carbacillus, etc. Ya. Acá nosotros estamos viendo una rata que tiene, está sufriendo un cuadro doloroso. Vemos cómo tiene el pelo. Esta foto es bastante antigua. Ya, estas jaulas ya no están permitidas éticamente. Si se fijan, el piso es de reja. Si ustedes tienen comité de bioética y tienen este tipo de reja, probablemente pueden correr el riesgo de que se les cierren o le cancelen su investigación. Ya. Esto pasaría en la Facultad de Medicina. Teníamos un investigador que usaban este tipo de jaula. Por suerte las cambiaron. Acá tenemos una rata que tiene la enfermedad de tícer, que en la rata es asintomática, a diferencia que en el ratón que siempre produce diarrea, pero la gran diferencia es que tiene un abdomen bastante agustado, que se ve como si la rata estuviera preñada. Ya. Hay un tipo de zoonosis que se llama fiebre de la mordida de la rata, que aquí me quiero detener un poco. Es una zoonosis que se pega por contacto directo a través de mordida. Nosotros en el laboratorio tuvimos hace años un caso de esto, en el cual el técnico fue mordido por una rata. Era uno de estos técnicos que se negaba a utilizar guantes para la manipulación y empezó a cursar con un refribo común y corriente a los tres días. Bueno, él fue al médico, le dieron, él nos dijo que no nos informó a nosotros como veterinarios, ni tampoco nos informó al médico tratante de que él trabajaba con animales. Se le dieron tratamientos paliativos para el refribo. Tres días después, él quedó totalmente paralizado en su cama porque esta bacteria ataca el streptococcus streptobacillus muliniforme, ataca las articulaciones. Y finalmente le hicieron un examen de sangre y vieron que tenía esta bacteria en la sangre. El tratamiento es súper simple, es ácido clavulámico con amoxicilina. Pero si tú no informas al diuterio y no informas a tu, o no das una buena anamnesis a tu médico, es imposible que se pueda llegar a un tratamiento efectivo. Así que, ojo, siempre, siempre, siempre tienen que utilizar sus elementos de protección personal, delantal, cofia, cubrebocas, guante, ojalá doble guante. Y en caso de mordida, informar rápidamente al jefe del laboratorio. Dentro del sistema respiratorio tenemos, al igual que los roedores en los ratones, micoplasma, carbacillus, ya. Estos, en el caso de la rata, cursan con varios abscesos a nivel del pulmón, como vemos acá. Ya aquí tenemos una inflamación de la parótida de los animales. Vemos acá que tiene el animal que parece una ardilla. Esto es una ratita, ya. Acá tenemos de nuevo estafilococcus aureus. Esta rata fue mordida por otro. En general, las ratas no son animales agresivos, a menos que tú las pongas con animales que son de distinta camada y se muerden. Ya aquí se produjo una lesión cutánea del matito ulcerativo y se infectó la zona del animal. Hay también, dentro de las enfermedades virales, una enfermedad que me quiero detener acá en esta slide, es el virus de la Cialudiacroadenitis. Este virus nosotros lo teníamos en un sector de la Facultad de Medicina, ya, de las ratas alcohólicas. Está en condiciones convencionales y lo que pasa es que esta es una enfermedad que es autolimitante, ya. Lo que produce es una inflamación de los músculos cervicales del cuello. Aquí vemos una rata que está, la foto está tomada de la parte central, aquí como del mentón. Y vemos que al abrir tiene un edema de cervical y de las glándulas salivades. También hay una exoftalmia del ojo, o sea, el ojo se sale más de lo común. Y esto, esta enfermedad es autolimitante, que quiere decir que a los siete días el animal se mejora, pero queda como portador para toda su vida, ya. Y la secuela que tienen ellos es esta opacidad en la córnea que se ve aquí en esta última foto, en el costado derecho. Otra cosa que yo quería comentar, ¿les acuerdan que les hablé de la glándula de Harden, del rojo del ojo? Bueno, esta enfermedad también produce esta producción, perdón, esta producción en la cantidad de porfirina del ojo que produce que el animal estuviera como llorando sangre. Entonces, efectivamente, el pelaje del animal va a estar manchado como con sangre. Y vemos que la parte del morro también tiene como una costrita. Eso es porfirina, ¿ya? En el sistema respiratorio tenemos la misma enfermedad de los ratones en la rata, ¿ya? Pero en general en la rata es asintomático. La única enfermedad que se manifiesta externamente es la micoplasmosis, que el animal empieza con disnea y se siente como... Tú te acercas a la rata y sientes como que está todo el rato así, como respirando con fuerza, ¿ya? Con respecto al tema del origen parasitario de las enfermedades de las ratas, tenemos también parásitos externos e internos, ¿ya? Piojos, sarnas, pulgas, tiñas, ¿ya? Acá tenemos en esta imagen una ratita que tiene sarnas. Se dan cuenta que hay focos alopésicos sin pelo, la piel rosada, se ve como irritada por debajo, ¿ya? El animal está total... Siempre se está tratando de rascar. Trata de como rascarse en la rejilla de la jaula donde está el comedero, ¿ya? Y también produce como un engrosamiento de la piel que se ve claramente en la... Y esto es producido por ácaro, ¿ya? En el caso de la tiña, aquí vemos una imagen de un puji, ¿no? En el cual vemos que, al igual que los ratones, la tiña siempre provoca lesiones craneales entre el ojo y el hocico. Y esto se manifiesta con una irritación bastante pronunciada y con laceraciones y se ve como que estuviera herida la piel, ¿ya? Recordemos que la tiña es una zoonosis. Por eso es importante que ustedes utilicen guantes siempre para manipular a los animales. Ya aquí tenemos una rata con lesiones en el lomo, ¿ya? Ahora, de tiña, vemos que hay focos jalopésicos, irritación, ¿ya? Acá también tenemos un... Aquí las lesiones en el humano como son redondas. Y aquí tenemos unos ratoncitos, estos no son ratas, con unas tiñas bastante... Lesiones bastante dramáticas, ya esos animales simplemente no tenían ningún tipo de supervisión para que llegaran a ese estado, ¿ya? Dentro de los parásitos internos tenemos la misma gama de parásitos en las ratas, pero hay una diferencia. Por ejemplo, en la cifacia, lo que pasaba en los ratones es que producía diarrea y baja de peso. En las ratas, esto no produce diarrea, pero sí hay un signo muy característico que la rata empieza a arrancarse el pelo de la parte posterior de la cola, ¿ya? Que el pelo que está rodeando la cola se lo empieza a sacar por el prurito o la picazón intensa que siente, ¿ya? Y efectivamente, como les digo, la cifacia también es una zoonosis. Y por lo tanto, ojo, la gente que manipula animales siempre tiene que tener guantes. Jamás llevarse... Siempre lavarse las manos, nunca llevarse las manos a la boga. Después de haber manipulado animales, siempre hay que tener una buena higiene, ¿ya? Otras cosas podemos ver dentro de una colonia en rata. Tenemos una patología de mala oclusión. Vuelvo a repetir, esto ya es por un tema de mala alimentación. Hay alimentos nacionales que no son extruidos, o sea, que no son firmes para roer. No voy a dar las marcas. Pero engrasan rápido al animal y produce un pobre desgaste en los dientes del animal y produce esta patología que finalmente el animal empieza a crecer de manera progresiva y rápida sus incisivos. Acá tenemos un animal que está con el fondo negro, un animal que sufrió un shock por calor, ¿ya? El shock por calor, lo que pasa con esto es que el animal, como son las ratas y los ratones, tienen un metabolismo tan rápido, ellos cuando están fuera de los parámetros, o sea, se exponen a temperaturas mayores a 25 grados por más de una hora, ellos empiezan a experimentar este tipo de deshidratación. El pelo está totalmente mojado porque el animal, para bajar su temperatura, se empieza a lamar las manitas y se empieza a pasar las manos por el pelaje para tratar de humedecerse. Ya, con ese afán de tratar de humedecerse, se deshidrata al mismo y muere. Acá tenemos una patología que se llama ring tail, ¿ya? Con anillo en la cola. Yo les había comentado que la cola le sirve para regular la temperatura a los animales cuando las humedades son menores a 10% en un bioterio. Empiezan este tipo de patologías, los animales empiezan a hacer una contracción excesiva de los anillos que están en la cola y producen necrosis de su propia cola. Y la última imagen es una rata Long Evans que está con un tumor mamario bastante grande. Obviamente, vuelvo a repetir, para que una rata tenga un tumor de esa manera, es porque hubo meses que nadie estuvo vigilando esos animales. Ya, eso. Lo último. ¿Cómo puedo detectar fácilmente dentro de mi colonia agentes infecciosos? Hay test comerciales que, por ejemplo, nosotros utilizamos un test que se llama PRIA, que su sigla es PCR Rodent Infection Agents, que está disponible en Charles River. Es un test bastante sensible, es caro, pero ellos te mandan el kit, ya, donde tiene un Eppendorf y una tórula. Y tú tienes que poner un crotín o una feca del animal dentro del Eppendorf y además pasarle esa tórula por la boca del animal para sacar algún tipo de mucosidad y lo mandas en un courier a Estados Unidos. En una semana ellos te tienen el panel microbiológico completo del animal, si están infectados o no. Esto nosotros lo hacemos normalmente cada tres meses. Nosotros tenemos muestreos por sentinelas, que son los animales que van recibiendo el encamado sucio de sus compañeros del mismo RAC. Entonces, al final de los tres meses nosotros, ese sentinela, le sacamos las fecas que tienen en la caja y además le pasamos la tórula y lo mandamos a Estados Unidos. La verdad es que es súper efectivo y es la única forma de controlar la cantidad de patologías que puedas tener que interfieran dentro de la investigación y le aseguras además al investigador que tienes un animal libre de patógeno. Bueno, aquí vemos en la foto un chip de PCR que tiene la capacidad de hacer 56 muestras. La verdad es que es súper rápido. Yo lo recomiendo. Jamás hemos tenido problemas con ese proveedor. Y bueno, y nos sirve también para acreditar el producto que nosotros producimos dentro de nuestra instalación. Bueno, ya, eso es todo. No sé si ahora podemos pasar a las preguntas. Sí, muchas gracias. Pida por tu presentación. Muy iniciativa. Yo creo que para nosotros es bastante útil porque efectivamente nuestro bioterio, o nuestros bioterios, mejor dicho, tanto de Santiago como Talca, hacen manejo de ratones y de ratas. Entonces, haber abarcado estas dos especies para nosotros ciertamente es muy importante. Quiero agradecer también, aprovechar, antes que se me olvide, al Comité de Bioética Animal, que nos lo dije al principio, pero queremos también dar la gracia al Comité de Bioética Animal que hizo posible este webinar. Bueno, respecto de esto último, que aprovechando un poco esta última parte en ratas, en que tú hablabas de los animales sentinelas, en el fondo hay justamente una pregunta que, la voy a publicar, que pregunta efectivamente qué es un animal, un ratón sentinela. ¿Debe venir forzosamente de otro bioterio o es esto que tú explicaste de que puede ser un animal que recibe el encamado sucio? Sí, mira, hay dos formas normales de tener sentinela. ¿Sabes qué? Me estoy escuchando el eco, no sé si puede apagar tu micrófono. Yo también me estoy escuchando, ya lo voy a apagar. Ya. Bueno, pasando al tema de los sentinelas, hay dos formas de tener sentinela. O bien los compras en una instalación, ya sea internacional, que te asegura que el animal no viene con otros patógenos. O bien, si tú tienes una instalación SPF, puedes fabricar tu propio sentinela. Ya, entiendo que ustedes tienen animales convencionales y lo ideal, como ustedes saben, es de suponer que estos animales están contaminados con algo, es traer estos sentinelas desde afuera, ya, o comprarlos a un proveedor nacional, puede ser a la católica, a la chile, animales SPF que tengan una flora bacteriana conocida. Esos animales sentinelas, en general, se van a poner la cantidad de animales sentinelas de acuerdo a la cantidad de, al recurso monetario que tú tengas. Lo ideal es tener, por lo menos, en un bioterio que tengan bastante dinero, es en cada, en cada fila del rack poner un animal sentinela, de manera de que cuando tú vayas cambiando la jaula, el encamado completo, viste, que se cambia completamente, reservas un puñado de ese encamado y le pongas al sentinela ese encamado sucio, ¿me entiende? Es como que él va a estar vigilando la sanidad de sus compañeros de al lado. A los tres meses, mandas estos kits a Estados Unidos y ellos te mandan el resultado. En caso de que tú no tengas tanto dinero, podrías poner un sentinela o dos en por rack, ¿me entiende? Para que vieran como globalmente lo que está pasando en tu colonia. Ya, pero si quieres ser más acucioso, lo real sería tener un sentinela por fila de rack. Ya, o sea, si tú tienes un, nuestro rack hace 25, va a 49 cajas, ya, y nosotros en cada fila tenemos un sentinela, ya, que va recibiendo el encamado sucio de sus compañeros. Eso. Y al cabo de cuánto tiempo ustedes le hacen los análisis a ese sentinela? Tres meses. Cada tres meses es un bioterio SPF, un bioterio notobiótico, que no tenga ningún tipo de patógeno, tiene que ser mensual. Perfecto. Vamos a pasar a otra pregunta que dice, también estoy partiendo por la última parte, porque habían, hay menos, menos preguntas de la parte de ratas, que dice, cuando tú hablabas de los, lo voy a publicar también, estos daños con porfirina, si se logra, cuando tú lo hablaste, la parte de ratas, se logra visualizar de la misma forma, como lágrimas de sangre, ¿cierto? En los ratones, por ejemplo, C57. No. En los ratones, para serte sincera, llevo, no sé, no quiero decir mi edad, pero llevo años en esto y jamás he visto un ratón con ese signo, solamente en ratas. Perfecto. Vamos a partir, entonces, con las preguntas del principio, que una persona pregunta, por ejemplo, relacionado con las partes más generales, ¿cierto? Que habla del estrés. Dice, un animal estresado, simplemente estresado, ¿puede recuperarse? ¿Puede recuperarse esa situación de estrés o necesariamente debe ser eutanasiado? La verdad es que el animal se puede recuperar, ya, pero hay en algunos casos, por ejemplo, nosotros tenemos grupos experimentales que están tratando con cáncer. La verdad es que esos animales que ya están estresados se demoran como tres meses en recuperarse, porque la línea blanca, los linfocitos T y B, se ven alterados completamente. Entonces, ellos, esperar tres meses para que el animal se recupere es ya una pérdida grande monetaria, ¿entiendes? Pero cuando tú no estás trabajando con cáncer, perfectamente puedes esperar que el animal no baje sus niveles de estrés. Y ahí, en base a tu experiencia, Pia, cuando, por ejemplo, nos enfrentamos frente a una situación de estrés. Como tú dijiste en un comienzo, el estrés puede ser ocasionado por generalmente factores ambientales, ¿cierto? Puede ser el olor, cuando nosotros nos colocamos algún perfume para entrar a la sala, puede ser el ruido de una unidad de bioterio, o puede ser estas variaciones de temperatura o humedad. En tu experiencia, ¿a qué deberíamos colocar atención primeramente? ¿O qué es lo más frecuente que estresa a los animales? ¿El ruido? ¿Son los cambios de temperatura? ¿Son estos olores? Mira, lo más frecuente que estresa a los animales siempre, siempre, siempre es la manipulación inadecuada de los operarios. Ya, eso es lo más inmediato. Ya, una manipulación que sea, la manipulación siempre tiene que ser firme, pero suave. No sé si se entiende, y rápida, porque si tú te empiezas a perseguir el animal dentro de la jaula, obviamente al momento que tú ya lo vayas a agarrar, te va a morder el animal. ¿No entiendes? Siempre tiene que ser una manipulación calmada. Nosotros cuando hacemos el curso de animales de experimentación de manejo básico, nosotros le mostramos en vivo y en directo al alumno que la manipulación es realmente el punto álgido de la conversación. O sea, tú puedes tener una instalación sin ruido, puedes tener un aire acondicionado a todo trapo, pero si tus operarios o si tu grupo experimental manipula mal a tus animales, los va a estresar igual. Claro. Ahí en Patricio Araos pregunta si en este estrés es relevante el tema efectivamente de los perfumes, del olor de los manipuladores. Sí, sí. De hecho, hay algunas instalaciones que te exigen bañarte, ¿ya? Nosotros cuando hicimos la renovación del bioterio trajimos una persona de EILAC International, que es la gente que acredita los bioterios, y nos dijeron de que no era necesario bañarse tanto. Ya generalmente lo que uno tenía que cumplir el protocolo era irse directamente a la facility y no entrar a otra instalación que tenga animales para no provocar contaminaciones cruzadas. Las mujeres no deben usar maquillaje, no se debe utilizar tampoco perfumes, ¿ya? Y todos los detergentes que se ocupen dentro del bioterio tienen que ser detergentes neutros. Igual, aquí me quiero detener en este punto porque el mejor desinfectante para un bioterio es el cloro diluido, no el cloro normal. Ya, o sea, porque a veces tienden los técnicos a echar el cloro no diluido y entre más olor, imagínate que para nosotros ya es irritante el olor del cloro no diluido. Imagínate para los animales que tienen un órgano bómero nasal 10 veces más que el de nosotros. Y hoy día también está muy de moda el tema del amonio cuaternario para el uso de limpieza. ¿Cuál sería tu opinión respecto a...? Mi recomendación, mira, nosotros tenemos amonio cuaternario y de hecho te lo iba a mencionar. Yo generalmente soy muy desconfiada, ¿ya? Igual nosotros, nuestro personal es muy instruido, tiene años de experiencia, pero a veces nos hacen las diluciones como yo les, como los veterinarios se las pasamos. Entonces, para evitar algún tipo de intoxicación, nosotros utilizamos cloro. Cloro diluido en 8 veces. Perfecto. Voy a tomar la parte de esta misma, lo que estamos conversando ahora, que es el estrés animal. Tú mencionaste que un elemento muy crítico de esto tiene que ver con la manipulación de los animales. Y sabemos que se han generado estas tablas, por ejemplo, NC3, de las recomendaciones, se han generado póster para recomendar justamente la manipulación de los animales. Y aquí tengo una pregunta justamente de Eduardo Guzmán, que dice si efectivamente el uso de estas tablas son recomendadas o no. Nosotros trajimos unos pósteres hace un tiempo atrás y la verdad que nos han ayudado un poquitito en este manejo. Pero no sé si tú tienes algún comentario de esto, si tienes alguna otra fuente. Estamos hablando de la tabla de Grimas, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, la tabla de Grimas es una tabla bastante didáctica para la gente que no está muy relacionada con el manejo de animales. Y también ayuda también a la evaluación de los protocolos. Ya, cuando, por lo menos en el Comité de Bioética de la Facultad, nosotros nos hacemos guiar por la tabla de Morton y Griffin o la tabla de Grimas. Ya, en la tabla de Grimas se ocupa más que nada en ratas. ¿Por qué? Porque el animal, el ratón es por una cosa súper simple. El ratón tiene una cara más chiquitita y es más difícil que tú te des cuenta si el animal está sufriendo dolor. Ya, en cambio la rata, la rata es una, imagínate que el macho puede pesar hasta 600 gramos. Imagínate, es como un gato. Te va a dar cuenta perfectamente a simple vista que el animal está sufriendo. Ya, entonces, va a depender de qué tipo de animal vas a ocupar. O sea, si va a ocupar ratones, yo te recomiendo que ocupe la tabla de Morton y Griffin para evaluar dolor. Ya, y si va a ocupar rata, puede ocupar ambas o bien la tabla de Grimas. Súper. Para la gente que no sabe, la tabla de Grimas es una tabla que, en la cual, de acuerdo a la expresión del animal, la posición de la oreja, la posición de las vibrisas, el animal, tú lo vas categorizando entre un animal que no tiene dolor, dolor normal, dolor moderado o dolor severo. Eso es para la gente que no sepa de qué se trata la tabla de Grimas. Felicitaciones, dice, excelente presentación. Otra pregunta de Diego Rojas, dice, debido al estrés frecuente de los animales, seguimos en la parte del estrés, ¿cuál es la mejor manera de realizar eutanasias? Ya, esto es como más de bioética, ¿cierto? Pregunta si se hace por grupos pequeños o es mejor aislar los animales y separarlos del resto. Mira, la mejor forma de hacer eutanasia va a depender mucho de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, a ver, cuando uno está haciendo la mejor manera de hacer eutanasia, y si tú tienes experiencia en ratones, es dislocación cervical, ¿ya? Pero si tú no tienes experiencia, obviamente vas a tener que ocupar CO2, ¿me entiendes? Pero si tú estás estudiando sistema nervioso, ¿ya? No puedes hacer una dislocación cervical, ¿por qué? Porque al momento de fracturar el atlas, va a provocar una hemorragia en toda la parte ventral del cerebro, ¿me entiendes? Entonces, ese animal no te va a servir para evaluar parámetros, ¿me entiendes? Entonces, va a depender mucho de qué es lo que tú estás estudiando, ¿ya? Ojo, y esto también lo quiero mencionar, las ratas que son mayores a 150 gramos no se pueden eutanasiar por dislocación cervical. ¿Por qué? Porque los músculos cervicales son más gruesos y cuando vayas a dislocarlas, probablemente el animal te vaya aquí arriba. Perfecto. Perfecto. Aquí hay una pregunta también que habla de, ¿sugieres tomarlo de la cola o utilizar estos tubos de handling que ahora han aparecido como estos tubos de acrílico tipo rollo de confort? Mira, esa también es una pregunta, la respuesta es súper subjetiva, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas a manipular un animal solamente para poner, estamos hablando de ratón, solamente para ponerle una intraperitoneal, no es necesario que tú uses un cepo de restricción, ¿me entiendes? Pero si vas a sacarle sangre a la cola de un ratón, ni un ratón se te va a quedar tranquilo si tú lo tomas a mano pelada, como se dice. Tienes que meterlo en un cepo de restricción, ¿ya? Las ratas, por otra parte, cuando tú las manipulas, si la rata pesa mayor a 120 gramos, tienes que sí o sí manipularla con un segundo operador, ¿me entiendes? Porque la rata tiene una mandíbula mucho más fuerte que la del ratón y no ha pasado, bueno, esto le pasó a un profesor de la universidad que ya jubiló, estaba manipulando solo una rata ya adulta de 250 gramos y le arrancó la falange de una sola mordida. Ya, entonces ahí el consejo es buena manipulación. Sí, y bueno, y lo otro, lo otro también, que las ratas jamás, jamás, jamás se toman de la cola, porque el cuerpo es muy pesado, ¿me entiendes? Hay distintos métodos de manipulación para las ratas, que son distintos de los ratones, porque en el caso del ratón se toma desde la cola, siempre de la base, nunca del centro ni de la punta, ¿ya? Y siempre tratando de darle apoyo a sus patas traseras con tu propia mano. En cambio, una rata como es más grande, es difícil de manipularla un solo operador si pesa más de 120 gramos. Perfecto. Ya, voy a leer la última pregunta relacionada con el estrés para pasar a otro tema, que habla de, nuevamente Patricia Arados pregunta, en cuanto al crecimiento apropiado de los ratones, cuán relevante se vuelve la temperatura del bioterio, por ejemplo, en caso en donde el crecimiento intrauterino se puede afectar, ¿cierto?, posparto y después, por ejemplo, tener camadas más pequeñitas. ¿Influye la temperatura en eso? Claro que influye. De hecho, influye tanto de que los animales experimentan canibalismo, ¿ya? O sea, la hembra cuando da a luz se come su camada entera, ¿ya? Entonces, por eso tú tienes que tener una temperatura controlada, ¿ya? Vamos a pasar a otro tema. Muchas gracias a todos por las preguntas. Vamos a pasar al tema de las lesiones, de las dermatitis. Daniel pregunta, ¿por qué se tratan las dermatitis con antibiótico y no con un corticoide como prednisolona o quizás, escuche mal, tiene tratamiento a las dermatitis, ¿no? Mira, las dermatitis siempre tienen tratamiento, pero la verdad es que el tratamiento no es efectivo. Nosotros siempre lo hemos discutido en el laboratorio y por eso dije que preferimos eutanasiar. ¿Por qué? Porque el animal siempre se está acicalando, ¿me entiendes? Entonces, se saca en la crema o cualquier cosa que le vayas a echar, ¿ya? Y generalmente los modelos experimentales que tienen este tipo de dermatitis son animales transgénicos, ¿ya? Entonces, tienen alteración en su proceso de cicatrización y nosotros cuando pasa este tipo de problema, nosotros lo eutanasiamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque, como te digo, tenemos varios grupos experimentales donde sus ratones son súper valiosos y finalmente tú como veterinario tienes que tratar de siempre velar por el bienestar de los animales, ¿me entiendes? Entonces, si tú ves que el animal ya está sufriendo y tiene esta lesión, que nosotros ya sabemos que no se mejora por el tema de que él siempre se está lamiendo y sus compañeros también se acercan a la caja a lamerse, a lamerlo. Entonces, finalmente no sirve. O sea, estoy diciendo nuestra experiencia en el río Terio. Generalmente esto nos pasa con los C57, ¿ah? Perfecto. Después, no tengo el nombre de la persona, pero pregunta cuando hay pelones o laceraciones, pero ocurren en la segunda o tercera generación. ¿Esto puede deberse al inbribing o puede darse por otros motivos? Mira, los otros motivos pueden ser que tú agrupaste animales de diferente camada, que puede ser por desconocimiento, pero generalmente cuando empieza la tercera o cuarta camada, que yo lo repetí varias veces, era por el entrecruzamiento que hay, el fuerte inbribing en la cepa. ¿Ya? Y nos sirve, ojo, porque la gente tiene el mal concepto que dice, ya, pero yo voy a reemplazar los reproductores y los reproductores los sacan de las mismas crías de esa colonia. ¿Me entiendes? Que está repitiendo de nuevo el mismo patrón. Son los mismos genes que se están dando vueltas. A nosotros nos ocurrió con una cepa que se llama CF1, son ratones que nosotros mandamos a toxinas marinas, que era tanto el inbribing que tenía la cepa, que, y el investigador no quería comprar reproductores porque según él, era muy caro, empezaron a salir los ratones sin cola. Claro. Y además nos empezaron a salir camadas de 20 ratones. Imagínate, ya tener 20 ratones por camada, esa cuestión ya es una cosa totalmente fuera de lo normal. Claro, entonces ahí el consejo de lo que vimos en la presentación era mantener a los mismos reproductores durante al menos ocho meses, por un tiempo de ocho meses. Si se tienen menos tiempo los reproductores, ¿es malo? ¿es bueno? No, en realidad, ojalá, si tú necesitas tener un, es que hay ciertos investigadores que necesitan tener un inbribing bastante fuerte, ¿ya? Para que no haya ningún factor externo que según ellos, generalmente son estudios de genética, lo que hacen que ellos necesitan tener el animal bastante entrecruzado. Pero en general, si tú lo vas a cambiar, yo siempre recomiendo que sea a los ocho meses y de hecho, nosotros tenemos, dentro de la literatura que nosotros siempre consultamos, dice que el proveedor Charles River recomienda que cada ocho meses se cambien los reproductores. Claro, y ahí la recomendación sería volver a traer nuevos reproductores. Hay reproductores, pero de un proveedor que te asegure que los animales están limpios, ¿ya? Y que vengan de una facility que tenga control de la… Ahora, tú puedes comprar un ratón callejero, como les digo yo, de algún pivoterio, pero no te sirve de nada, po. Claro, ahí en el fondo se entiende y ese es como el gold standard, pero por otro lado existe la realidad que, por ejemplo, cuando uno trabaja con una línea transgénica de animales, uno los compra, por ejemplo, una vez en Jackson o en Europa, qué sé yo, te los envían y los proveedores normalmente te los envían una vez y te envían a los reproductores. Y resulta que uno necesita mantener esta línea de animales por lo menos unos tres, cuatro años, que es lo que más o menos duran los proyectos, ¿cierto? Estos tipos fondes, ¿sí? Y ahí, ¿cómo uno lo hace? ¿Uno puede volver a tomar a los F1 o F2 y volver a generar reproductores para mantener la colonia? Sí se puede, todo se puede. Tú puedes agarrar la colonia de expansión, porque está la colonia de fundación, expansión y entrega, ¿cierto? La entrega es la que tú ocupas. La expansión es la que te va a servir para renovar esos reproductores. ¿Me entiendes? Pero tienes que tener en cuenta de que si tú haces eso en algún momento, va a haber una disminución de la tasa de reproductiva o va a tener algún tipo de anormalidad, como por ejemplo, que es súper común esta micro oftalmia. Esto se da en los C57, que es una cepa súper común. Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Se puede hacer, pero siempre teniendo en cuenta de que puedes tener o sea, es como cuando tú te compras un auto, puedes comprarte un auto viejo, pero te va a traer problemas, ¿me entiendes? Mejor comprarte un nuevo. Es una buena analogía. Exactamente, para que la entiendan todas. Exacto, ya. Después tenemos los animales que presentan, por ejemplo, ahora vamos a pasar a algunas cosas infecciosas. Daniel pregunta, ¿los animales de experimentación que tienen algún grado de infección? Por ejemplo, con bacterias oportunistas. ¿Se prefiere eliminar al animal o eutanasiar? ¿O se puede salvar la situación con tratamiento antibiótico? ¿Hay la recomendación? ¿Cuál sería? Mira, una cosa que nosotros siempre decimos cuando hacemos el curso con Carola en medicina, decimos que nosotros lamentablemente no hacemos medicina veterinaria de, ¿cómo se llama? De clínica, sino que hacemos medicina veterinaria de producción. Por lo tanto, animal que está con algún tipo de anormalidad, se eutanasia en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos claridad si es un proceso infeccioso que pueda contaminar al resto de la colonia, es mejor eliminarlo totalmente. En ciertos casos se hace este salvataje que dice Daniel de tratar de salvarlo de alguna forma cuando el animal tiene un valor por sobre lo estimado por el grupo experimental, ¿me entiende? Por el investigador, ¿ya? Pero siempre tienes que tener en cuenta que pones en riesgo a toda tu colonia. O sea, por salvar a este animal puede morir toda tu colonia. Normalmente cuando hay alteraciones de este tipo, microorganismos infecciosos, se encienden las luces de alarma normalmente porque tú tienes que utilizar protocolos de cuarentena, aislamiento, justamente por lo mismo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Nosotros, como te digo, cuando nosotros tenemos las salas de mantención donde tenemos nuestros fundadores que están en una sala aparte, ya que es nuestro material genético donde abastecemos a toda la facultad, hay otra sala donde tenemos nuestras colonias de expansión donde el animal, nosotros tenemos nuestras colonias que vamos a entregarle al animal, ¿me entiende? Y en la otra sala, en otras salas tenemos salas de procedimiento donde los usuarios entran al bioterio y hacen su experimentación de manera que no hayan esas contaminaciones cruzadas, ¿me entiende? Y que si pasa algo grave dentro del bioterio que no ha pasado en la antigüedad, nuestros fundadores estén siempre resguardados y si pasa algo como una contaminación muy grande, esa sala siempre esté muy resguardada, ¿me entiendes? Que hay un tránsito de personas restrictivo. No pueden entrar todos. Claro. Para justamente evitar este tema de la contaminación cruzada también. Sí, porque puedes perder tu material genético de la noche a la mañana. Después tenemos en este mismo contexto, para evitar nuestros problemas, está esto que tú nos mostraste de hacer estos análisis ciertos preventivos para evitar los procesos infecciosos. Y una persona pregunta, ¿qué laboratorio o cómo se puede hacer esto, los cromos cultivos o análisis de estas muestras? ¿Ustedes tienen el servicio? ¿Lo podemos hacer nosotros y que compramos los kits? ¿Cómo funciona eso? Mira, nosotros aquí en Chile, lamentablemente, no hay ningún laboratorio que te haga el panel microbiológico para ratones. Ninguno. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que optar por mandar esto a Estados Unidos porque ellos te dan hasta un certificado. ¿Me entiendes? Y que ese certificado incluso te lo piden los investigadores cuando vayan a publicar su paper. ¿Me entiendes? Entonces, el servicio es súper expedito. Uno se comunica con Charles River. Yo tengo las direcciones y puedes facilitarle a la gente que participó de esta actividad mi correo. Y si tienen preguntas de este tipo, se pueden contactar conmigo. Yo les mando el mail de la persona que nos ve nuestra cuenta. Y nosotros lo que hacemos es esto. Contactamos a la persona, le decimos cuántos sentinelas vamos a llevar, cuántas muestras. Y ellos te mandan inmediatamente, como son los gringos, un kit por algún courier, UPS, ¿ya? Y esto llega a tu oficina y tú tomas la muestra y ellos te mandan hasta el paquete en que lo tienes que devolver. Hasta con la etiqueta. Pero aquí estamos complicados en Chile, entonces, con ese tema. Después, Andrés Guzmán pregunta si estas enfermedades infecciosas o también la zoonosis puede darse por el aire o solo se contagian mediante mordedura o mal higiene del usuario. ¿Qué es lo más común? Lo más común es no utilización de guantes. Ya mordidas. Ya contacto directo con el animal. De hecho, por eso es súper importante que ustedes que están empezando con este tema estén en total sincronía con el comité paritario, si es que tienen. Porque cualquier enfermedad relacionada con el trabajo o con este ámbito experimental, tiene que ser cubierta por algún tipo de organismo. ¿Me entiendes? Es por ley esto. Sí, sin duda. Entonces, sería más bien por contacto y al mismo tiempo descuido, más que por aire. Sí, hay una… Bueno, es que esa no es una zona. Si estamos hablando de la zona, sí es por contacto. Ajá. Existe, nuevamente Patricia Arauz, se tomó el chat. Nuevamente pregunta si existe alguna diferencia de las patologías, podríamos hablar de gravedad o contagio entre machos y hembras. Las hembras son más enfermizas que los machos, viceversa, o eso no influye mucho. No, la verdad es que no he visto esa diferencia tan notorio. Ya, lo que sí los machos son más peleadores y tienen, son más propensos a tener heridas por laceración. Ajá, pero no, en realidad no. Perfecto. Hay una pregunta que se me pasó a publicado, pero no se me ha olvidado, que es de Lorena, que preguntaba, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener poscirugía? Eso también es más bien de como cuidados bioéticos. Yo también, si quieren algún día les puedo hacer una clase de cuidados posoperatorios. Generalmente los cuidados posoperatorios empiezan antes de la operación, ¿ya? Que eso es una analgesia preoperatoria, se analgesia al animal 45 minutos antes de hacer la cirugía, ¿ya? Hay distintos tipos de analgésicos, ya sea para ratas o ratones, pero en lo general es mantener esta analgesia 48 horas posterior a la cirugía, ¿ya? Eso te va a facilitar la manipulación del animal, la cicatrización del animal y tus resultados a posterior en la experimentación que tú estás dando. Claro, sí, sin duda, porque en algunos casos, como tú mostraste, la mala práctica quirúrgica puede llegar a estos cuadros de enfermedades, ¿cierto? Por microorganismo. De hecho, tengo recuerdos también de haber, por ahí, haber visto situaciones de dolor de los animales poscirugía, justamente con este signo que tú mencionaste de los cuartos traseros apoyados en el piso. Exacto. ¿Sabes qué? Hay otro signo también que esto también les va a servir, ¿ah? El animal, cuando tú recién lo operas y no tiene ningún tratamiento paliativo para el dolor, el animal se empieza a comer su propio encamado. Ya eso se llama pica y el animal se empieza a comer la coronta de choclo, si es que tienes coronta de choclo, o se empieza a comer el papel, si tiene sustrato de papel, por dolor. ¿Me entienden? Entonces, por eso es tan importante que ustedes hagan una analgesia posoperatoria, pero que acuérdense que esto empieza antes de la operación propiamente tal. Podríamos hacer otra sesión. Nos quedan solo dos minutos y nos quedan justo dos preguntas, son dos cortitas que vuelven a ser, tiene harto tema esto de los cuidados y de la situación de estrés. Entonces, preguntan, ¿cuál es la temperatura ambiente óptima para las situaciones de bioveterios? 21 grados Celsius y una humedad de 30 al 70 por ciento. Esos 21 grados Celsius pueden variar dos grados más arriba o dos grados más abajo. Si te mantienes en ese rango, no va a pasar nada. Ya las situaciones más, o sea, esto se los digo a ustedes, pero lo ideal es que no pase. Los roedores son capaces de resistir choques de frío. Ya, por ejemplo, nos ha pasado que hemos tenido que mandar animales en bus hacia Castro y ahí no hay ningún tipo y los animales llegan a la temperatura hasta los 17 grados y no les pasa nada. Pero el animal sobre los 24 puede haber un choque de calor y se te mueren todos los animales de una. Exactamente. O sea, lo que, lo que. Claro, lo que queremos decir en el fondo que les hace más mal el calor extremo más que el frío. Exactamente. Por el tema de la deshidratación, acuérdense que les expliqué de que ellos se lamen las patitas y se las pasan por, para, con la saliva y empiezan a deshidratarse ellos mismos. Exactamente. Bueno, y eso es un tema también en los cuidados posquirúrgicos, el tema de la deshidratación. Y bueno, quiero mencionarles cuando ustedes operen los animales, lo ideal es dejarle a nivel de piso el agua, ya sea como en geles o si no tienen plata para geles, un pedacito de manzana verde. Y, ¿cómo se llama también? Alimento, pero un alimento así como una especie de puré, ¿me entiendes? O sea, eso tú lo puedes combinar con un yogur natural y con un macerado de sepelet. Ajá. Lorena dice, muchas gracias por la respuesta y la plática muy interesante y completa. Y la última, la última pregunta, que ya son las 11.30, es que Carolina López pregunta, muchas gracias, y dice, muchas gracias por la presentación. Dice, quisiera saber de qué manera afectan los ratones, por ejemplo, esta babosa u hongo que se genera a veces en los bebederos, las tapitas, sobre todo estas tapitas, los tapones, a veces se generan esta babosa. Dice, nosotros lo desinfectamos, pero este hongo se vuelve muy común. ¿Tienes alguna recomendación en particular o a lo mejor simplemente ser más prolijo con el lavado? ¿En general afecta a los animales también o no? Sí, afecta a los animales y en general las botellas tienen que lavarse sí o sí junto con los tapones o stopper, que se llama en inglés, una vez a la semana. Y esto se hace con cloro. Eso te digo que la bebés de nosotros es el cloro. Ya, y el cloro se echa una tapita de cloro en una cuba que es el lavadero, lo que te hace el lavadero, donde tú metas la jaula. En eso tú lavas la mamadera con esta, ¿cómo se llama? Hay como unos cepillos redondos que utilizan las mamás para lavar la mamadera en las cubas, eso, ya, y lavarlo bien. Eso tiene que ser una vez a la semana. Cuando ya empieza a salir esa babosa es porque ya va a dar más de una semana que no lavan los bebederos. Perfecto. Ya pues, muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, Pia. Muchas gracias a las personas que participaron. Tuvimos alrededor de 26 asistentes, así que nada, pues queremos despedirlo a todos, despedir a la presentadora, también a los asistentes. Y esperamos, por supuesto, vernos en alguna oportunidad, ya sea con otra sesión de este tipo, quizás de manera presencial o no. Yo creo que esta forma nos ha funcionado bastante bien, sobre todo en el caso nuestro que tenemos investigadores que trabajan con animales de experimentación en regiones, así que yo creo que esta modalidad online nos ayuda bastante. Así que, nada, sin más, darle buenos días a todos y que nos vemos más adelante. Muchas gracias, Pia. Gracias a ti, gracias por invitarme. Espero que hayan disfrutado en la clase. Así fue. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.